Adelante con, por favor, el señor Martín. Vamos a preguntárselo, es el papá de Omar y de Martín. Yo lo único que quiero es que mi hijo Martín y Omar se lleven bien. A mí no me gusta estar solo. Yo lo que le agradezco a mi hijo Omar es que esté conmigo. Omar no tuvo las mismas oportunidades que mi hijo Martín, por eso el día de hoy me siento responsable de echarle la mano también, pues es mi hijo. Por eso el día de hoy acepto a Omar con Karen en mi casa. No, nada más. Don Martín, bienvenido. Buenas tardes. Me imagino lo que siente al ver a sus hijos pelear, pero créame y confíe. Estamos aquí para solucionar este problema y para que cada quien desde su posición realmente pues tome la que le corresponde. Le pregunto a usted, ¿usted lo ha nombrado su administrador? Se lo sé. Sí. Ahí está. Ok, ¿esto se tiene que hacer por escrito, verbal o no importa cómo, Mario? Meramente como administrador, puesto que seguramente no lleva una rendición de cuentas ni lleva una administración propia. Entradas, salidas y demás de dinero. Entiendo que lo está haciendo de una forma moral. Si en realidad fuera su administrador, él debiera hacer una comprobación diaria y mensual de gastos que imagino que no se hace. No. ¿Lo hace o no? Entonces no es administrador como tal. Esto ante la ley, ¿correcto? Ahora, ¿por qué nos interesa tanto solucionar este problema? Primero, porque ya confiaron en nosotros. Y segundo, señor, porque permítame decirle que es usted una persona muy joven, pero además vulnerable. ¿Ok? Yo entiendo la parte de la depresión, Adriana, en el que puede estar sujeto don Martín. Pero de eso no nos debemos de valer nadie, mucho menos los hijos, ningún ser humano. Pero, o sea, tachable totalmente que venga de parte de los hijos, ¿correcto? Por favor, señores, escuchen, por favor. Totalmente. Y algo que vemos aquí es que seguramente estos rasgos depresivos que ahora mencionan vienen de este proceso de duelo. Y muchas veces, por desgracia, confundimos el proceso de duelo con depresión. No siempre quiere decir que se esté desarrollando un trastorno por depresión, porque el mismo duelo tiene estas características. Ahora, si no hay tiempo de procesarlo y este apoyo en familia trae estos problemas, pues va a ser muy difícil que salgan adelante en el campo anímico, ¿no? Ahora, sus hijos que están reportando esta depresión que ven en usted, don Martín, pues sí podrían también apoyar este trabajo de duelo, ¿no? En este caso, no solo estar ahí presentes, sino estar pendientes de las necesidades emocionales de su papá. Porque al final, pues esto no se acaba solito, ¿no? Hay que trabajarlo y hay que apoyar, además de la estructura familiar y los roles que sí tendrían que estar claros para que entre ustedes puedan tener una relación de apoyo mutuo y de apoyo real, ¿no? De avanzar en estos casos. Así es. ¿Se imagina a usted? Pasaron una etapa de... ¿Le duele el pecho? Lo que pasa es que sufro de depresión, entonces... ¿De depresión o de la presión? Depresión, de la presión... ¿Pero le duele algo? Porque se toca el pecho. No, un poquito desilusionado, triste. Primero... El problema de mi esposa. No, primero el problema de mi esposa. Este... Una persona que también se daba muchas fuerzas. Yo le decía a veces, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada. No tengo nada. Después empieza con un dolor. Consecutivamente la llevo a checar. Un doctor muy crudo, muy rudo, muy crudo. ¿Por qué no checó usted antes a su esposa? El cáncer, pues es terminal. Duró poco. ¿Se culpa? Sí, Rocío. No, papá. Pues no tiene culpa. Don Martín. Te voy a decir por qué. A ver. La persona como yo, de temprana edad, trabajar, esforzarse para tener algo. De repente que... que la madre de sus hijos, su esposa, fallezca. Toma. Toma. Empezar a ver esos... esos problemas, ¿no? de que ella se va en una casa grande, una casa bonita, ¿no? Porque las ilusiones, muchas veces, se ve un agarrado de... en el parque, ya viejitos. De repente esto, entonces... Se vienen interrumpidos sus sueños y sus planes y sus proyectos. Pero, don Martín, usted no es responsable de nada. Al final del día, mire cómo yo veo la vida. Y de verdad que la veo así porque así es. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestro cuerpo. Y esté nosotros, cuando nos empezamos a sentir mal o sabemos que algo no está marchando correctamente, checarnos para precisamente prevenir que este tipo de situaciones lleguen a ocurrir. Entonces, si... Habemos personas, y me incluyo en esa bolsa, donde el umbral del dolor es mucho más alto que el común, ¿correcto? Es decir, que soportamos o aguantamos más dolor del que comúnmente aguantan las demás personas. De tal manera que cuando llegamos a decir me siento mal es porque ya estamos muy mal, muy deteriorados. Señor, lo he visto conmigo, lo vi con mi hija que en paz está descansando, que hoy cumple tres años de haber trascendido. Y al final del día, al final de su vida, se la pasó muy mal. Y cuando yo vi ese cuadro, dije, si ella ya está quejándose, es porque verdaderamente es insoportable lo que está viviendo o el dolor que está pasando, ¿correcto? Es ahí donde, don Martín, tenemos que pedirle a Dios que los cuide, que con todo el dolor de nuestro corazón no va a estar con nosotros, pero que los ponemos en sus manos. Entonces, ¿de qué sirve que usted se esté culpando? Me permitiría un segundo. Sí, los que quiera. ¿Una persona que perdió un ser querido? ¿Se le va la fe en Dios? No. Le voy a explicar por qué. No, yo no estoy de acuerdo con usted. Le voy a explicar por qué. Porque le pide a un Dios que no lo escucha. Sí escucha. Pero, desgraciadamente, fíjese, o sea, viene este duelo, viene este duelo de este tiempo. Entonces, viene este duelo de este tiempo. Entonces, el día, el día de hoy, el día de hoy, yo, yo qué tristeza, qué tristeza ver cómo se atacan este, dos hijos. Eso es otro tema. Sí, cómo se atacan dos hijos, pero... Eso es otro tema. Pero, yo decía yo dentro de mí, yo veía yo, de pequeños a Martín y a Óscar. Muy luchón, Martín, pero se empezó a atrasar Óscar. Entonces, yo agarré y antes de que se fuera mi esposa, le prometí que yo no iba a abandonar a mi hijo Óscar. Óscar o Omar? Digo, a Omar. Ajá. A Omar, yo prometí no... no... no abandonarlo. A ver, don Martín, pero, perdón por lo que voy a decir, a lo mejor va a sonar muy egoísta de mi parte, pero, ¿no va a abandonar a su hijo que tiene 29 años de edad? ¿Usted ya hizo su trabajo y usted se va a abandonar a sí mismo? Esa es una. Dos, si me permite, después de este consejo, me gustaría no solamente regresar con Adriana, que es tanatóloga, además. Es tanatóloga, es una de las especialidades más complejas y socorridas hoy en día, a raíz de la pandemia, ¿no? Y muy noble, por cierto. Nos ayuda a entender el porqué de muchas situaciones que muchas veces no sabemos lidiar con ellas, como es la pérdida de un ser querido o de la vida misma, porque podemos perder la vida en cualquier momento y ellos nos pueden acompañar en este proceso. Y la otra que yo sí quiero tocar con usted brevemente, porque no soy partidaria de meterme en la religión y vida de las personas, es esa fe que nunca debemos de perder. El Dios que sea, señor mío, el que yo conozco, no nos quiere ver sufrir. Y es tan amoroso y misericordioso que en su momento él nos toma de nuevo de su mano y nos regresa con él. De allá venimos. ¿Le gusta estar en su casa? ¿O no mucho ya? ¿Le recuerda, verdad? Muchas cosas. No mucho. Bueno, imagínate si no es solo. Pero, mire, o sea, mire, el día de hoy, el tener a mi hijo en casa, tener a mi hijo en casa, el que me anuncie, que me anuncie que conoció a una mujer. Casada. Con la pena, pero le tengo que decir y le tengo que dar información que a lo mejor no le va a dar mucho gusto. Pero antes de que pasamos ahí y antes de que brinquemos esa parte, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué dejó de administrar usted sus accesorios? ¿Me dejas que él hable? O sea, es un señor de 60 años y lúcido, inteligente. No, yo no estoy diciendo que no sea eso. No pongas palabras en su boca, él sabe hablar. que sea... Es que, mire, después de esto, viene la terrible soledad, muchas cosas. ¿Eso qué tiene que ver con las accesorias? ¿Por qué las dejó de administrar usted? Porque la que la que nos administraba era ella. Me está evadiendo, mi querida Adriana. esté evadiendo cuando ella lo que hubiera querido, creo yo, es, pues a ver, continúa, ¿no? Síguele tú. Esto es nuestro medio de vida, ¿no? Sí, muchas veces en estas cuestiones del duelo tenemos tantas emociones encontradas que lo que no queremos es enfrentarlas, ¿no? Y la mayoría de la gente lo dice y seguramente muchos aquí lo hemos hecho, de decir, no, es que si lloro nunca voy a parar, entonces mejor no lo hago, ¿no? O voy a estar solo y incongruentemente nos aislamos. La realidad es que sí, pasar por estas pérdidas es muy doloroso y eso pues va a doler lo que tenga que doler, hagamos lo que hagamos pues va a doler lo que tenga que doler, pero la realidad es que nuestra vida sí sigue, como bien dices, Rocío, y que no es fácil seguir adelante solos después de este tipo de pérdidas de un compañero de vida, de una compañera de vida, pero la realidad es que solo nosotros podemos seguir haciéndolo, seguir adelante con esos planes, que no va a ser igual, claro que no, que nunca vamos a estar otra vez con esta sensación de estar completos, de tener todo lo que soñamos, pues no, eso es lo triste. Sí, quien diga que sí está mintiendo. Y la realidad es que por ahí decimos, los duelos nunca se superan, porque durante toda nuestra vida nos van a acompañar, si yo perdí a alguien toda la vida me va a faltar para ciertas cosas, pero tengo todo lo que esa persona me dejó de experiencia, de motivación, de aprendizaje, para yo esa parte incorporarla a mi vida ahora de una manera muy distinta, pero poder seguir adelante y en su caso, don Martín, usted es una persona muy joven que puede tener, tiene capacidad de decisión, tiene físicamente la posibilidad de estar bien, evidentemente hay que tratarle el tema de la presión, lo que usted tenga, estos rasgos depresivos, valorar si es depresión o simplemente es este proceso de duelo que hay que trabajar y usted volver a empoderarse para recuperar su vida poco a poco, pero sí con este impulso y esta consigna de seguir adelante. Yo le he ayudado. A ver, mira, Martín, usted habló de la casa, está muy grande, yo no me fui de mi casa, grande, sí, ¿sabe con quién me vivo yo? Sola, con trufa que me la dejó Daniela, que era su mascotita, ¿qué hice yo? Bendecir todos los días, cada día, honrarla con esto que sé hacer. ¿La lloro? Sí. Cada que la recuerdo, un día como hoy, cuando me da la gana, don Martín. ok, pero mis hijos, señor mío, no han abusado de eso, porque entonces sería transgredir muchas cosas y no sería amor lo que me estén dando ni representando. Cuando abusamos de una situación, cuando abusamos de alguna persona que tiene una pérdida, que está vulnerable, don Martín, se lo tengo que decir, no somos buenos seres humanos. Yo no estoy abusando, yo no estoy abusando de mi papá, así es lo que está dando a entender, Rocío. A ver, ¿cómo quieres que te diga Oscar o Omar? Porque es Oscar y Omar. Yo soy el que está abusando. No estoy hablando de ti. Tú estás, discúlpame, pero tú le estás diciendo a mi papá que yo estoy abusando de él. Cuando yo soy el único que he estado al lado de él, Oscar o Omar, porque te llamas Oscar o Omar, ¿cómo quieres que te diga? Como quieras. Como tú te sientas cómodo. Como tú te sientas cómodo, igual, de la misma forma que tú me quieras hablar. Si tú crees que yo estoy haciendo un juicio sobre ti, revísate, el problema es tuyo, Tú le estás diciendo a mi papá que me estoy aprovechando de su vulnerabilidad. A ver, Oscar. Si me estuviera aprovechando, estuviera fuera de su casa, estuviera siguiéndole, agarrando el dinero. Escúchame. Y no. Escúchame. ¿Qué es lo que le estoy haciendo? Escúchame, no me voy a subir en tu barco. Estoy muy trabajada, Oscar. Qué bueno. Si tú crees, si tú crees que yo pienso eso de ti, no es... Lo estás diciendo. Está en ti. Te lo estás diciendo. Está en ti, no en mí. Lo estás diciéndole a mi papá. Ok. A ver, Oscar. Que yo me estoy aprovechando. Oscar. Gracias. 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 Gracias.